Coordinó un programa nacional de evaluación y monitoreo de los enfermos mentales alojados en las unidades penitenciarias que dirigía hasta hace dos meses la reforma psiquiátrica de la unidad alta del servicio penitenciario, el BORTA. Primero, quiero invitarlos a una jornada que organizamos sobre criminología de los derechos humanos y psiquiatría democrática el jueves 22, organización que compartimos con la Fundación de Raúl Zaffaroni, que es la linterna, el capítulo de psiquiatría y criminología de la APSA, nuestro programa en Colegio Público de Abogados. La actividad más importante de cierre tiene un valor particular porque está referida a las consideraciones ético-políticas, jurídicas y psicosociales sobre los juicios de desamunidad. Durante más de 30 años hemos atravesado encuentros, discusiones, producciones disciplinarias, mesas redondas, seminarios sobre los efectos del terrorismo de Estado. Nos parece que en esta etapa de profundización de la democracia en la Argentina, precisamente es el momento de comenzar a reflexionar sobre las consecuencias ético-políticas y jurídicas y psicosociales de un momento único, novedoso en la historia política argentina, como son los juicios de deshumanidad, y único en América Latina y en el mundo. Brasil no pudo avanzar ni siquiera en los juicios de la verdad, Uruguay tampoco pudo avanzar en ese sentido. Chile tiene la herencia del pinochetismo, no solo en las políticas democráticas, sino en el sistema de salud y en el sistema educativo. Y nos parecía que era centrar, poder hacerlo, porque me parece que este es un acontecimiento apasionante. Están en la mesa, además de una intervención central de Raúl Zaffaroni, Horacio González, Carlos Cuyen, Osvaldo Bayer, Ando Eche Goyen como presidente del APDH, Eduardo Barcesat, en representación de las madres, Ana Yu, en representación de abuelas, ya que Estera está de viaje. Además de ser parte de un proceso de retorno del Estado Social y de construcción de fuerte participación popular en América Latina, proceso que se da por la vía democrática y por la vía del voto popular, la agenda democrática de Argentina marca una diferencia con otros procesos. En primer lugar, marca una diferencia con el bloque opositor, ya que hay que entender que la operación sistemática de Ataca de Madres y Estera o su desconocimiento del premio de Naciones Unidas o la entronización mediática de un medio televisivo o de una patria movilera que no ha encontrado límites y ha pasado del discurso amarillo al discurso político directo aliado al bloque opositor. No es el tema de ser personales. Es un ataque a las madres y a las abuelas y es un ataque a la política de Estado que este gobierno ha llevado adelante y ha profundizado. entre otras cosas porque los que hicieron el show de Joclander, algunos son francamente procesistas. El resto, todos, absolutamente todos los que estuvieron allí, aprobaron las políticas de indulto, obediencia debida y punto final. Y hay que entender que la decisión de Néstor Kirchner en esos meses de marzo, cuando bajó el cuadro, pero cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final y cuando inauguró el Museo de la Memoria, produjo en tan poco tiempo una verdadera revolución democrática. Algunos están aburridos. Yo leería un artículo de Christian Ferrer en Le Monde Diplomatique y decía como único dato central que los procesos de cambio en la Argentina estaban atados a una situación coyuntural que tenía que ver con los commodities y la colocación en oriente del excedente de producción. No poder percibir que un tema central en el que se jugó la vida, la ética política de este proceso es precisamente la política en derechos humanos, en la innovación extraordinaria. Y me parece que ese tema debe ser un tema central para nosotros en la discusión de la campaña. Los otros dos temas son más serenos, pero tienen importancia, sobre todo porque la Comisión de Salud ha planteado una jornada para discutir la ley de salud mental. Nosotros somos parte de la psiquiatría democrática, que es parte del campo de la salud mental, en una articulación entre la ética política y los derechos humanos. Cualquier aspecto de esa lógica que fracase da lugar al fracaso de su conjunto en cualquier política de transformación. Y cualquier acierto que potencie alguno de ellos nos pondrá de frente a una necesaria transformación del campo de la salud mental. El proceso de reforma psiquiátrica de la Unidad 20 recibió el reconocimiento de la Corte y la Defensoría de las Naciones Unidas de Línea Luz. El campo de la criminología y el derecho penal entendió que este era un cambio paradigmático, una nueva cultura en la salud mental plantada en una posición ético-política al interior de la prisión. Pero por otro lado, porque somos un dispositivo civil adentro de un dispositivo totalizante como es el de la prisión. Por lo tanto, fuimos a desarticular violencias fundadoras, conservadoras, violencias originales. Tengo que decir que el campo de la salud mental no ha registrado demasiado este cambio. Y tengo que decir que en la discusión de la ley de salud mental y los actores que tienen ahora la responsabilidad de la gestión, ya que vamos a discutir, sería uno, que todos los que somos parte de un pueblo democrático particemos de esta discusión, porque algunos no hemos estado. Toda la psiquiatría argentina no es heredera del hombroso ni es el retorno de Frankenstein. Mimi Langer fue presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras. Silvia Bergman fue presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras. Fernando Ulloa fue presidente de la Asociación de Psiquiatras de la Capital Federal y yo lo acompañé como subsecretario de prensa. Este discurso abolicionista de la década del 60, en otro contexto y en otro relato, en el que nos dicen a los psiquiatras que estamos para medicar, y en todo caso un programita, y volver a los 30 días, ese discurso está acabado. Entre otras cuestiones porque la discusión entre garantistas y abolicionistas del campo penal quedó resuelta a favor del garantismo. Zafaroni abre un espacio para pensar críticamente, pero también para producir transformaciones necesarias al poder absoluto y al poder del Estado o al poder despótico de estas instituciones. Hay un discurso que percibo desde la dirección de salud mental que es cilamente antipsiquiátrico, más aún, incluso en muchos casos, antipsicoanalítico. Cualquiera que ni yo, detenidamente a Foucault y a Robert Castell, en otro contexto, saben que algunas de esas cosas se están en esos textos, pero pasaron 40 años, pasaron 40 años, y ese relato del abolicionismo que aportó críticamente se hizo en un horizonte, en un relato donde teníamos la certeza de que el capitalismo se hundía y arrenía el socialismo. Los actores de la discusión hoy son otros, por lo tanto, ya que vamos a abrir el espacio de discusión, discutamos porque el tema es dedicado. Por ejemplo, hay una mesa aquí dedicada al artículo 34 y a la imputabilidad, la peligrosidad y las medidas de seguridad. Nosotros desarticulamos la lógica de la peligrosidad como un dispositivo disciplinario de la psiquiatría. Le contestamos a la psiquiatría positivista argentina y al no ser el ubicado. Nada tenemos que ver con el 10 en el 4 y el 110. No somos los herederos ni de ingenieros ni de Ramos Mejía ni de los médicos forenses que citan cuando oran de peligrosidad a Grisby y Meller que son los criminosos del nazismo y del fascismo. Y no entiendo cómo es posible que se desconozca la existencia de una civilidad democrática que dejó su cuota de sangre porque Juan Carlos Rizote fue desaparecido y asesinado y era delegado gremial del Hospital Borda fue miembro de esa tradición de psiquiatras que existe y que está presente en la Argentina. La segunda cuestión y para terminar los cambios no se producen solo con las leyes hay que tener consensos y aunque el grupo sobre la psiquiatría argentina esté en una posición corporativa y de derecha la ley comete un error porque introduce discusiones corporativas exactamente como lo hizo la ley 448 de la que fuiste redactor y no se aplicó no se aplicó porque no hubo voluntad democrática en ninguno de los jefes de gobierno no se aplicó porque hay una corporación ni hay condiciones históricas en la capital para hacerlo pero hay que redistribuir y ver qué es lo que se puede hacer y por dónde se puede avanzar pero atacando la esquiatría en su conjunto agrediéndonos de este modo equivocan el camino y en el camino del imputabilismo equivocan gravemente porque están diciendo que el equipo de salud mental sustituye al juez grave error de lo que se trata es de que los jueces abandonen la tutela heredada del positivismo y la tutela esté centrada en la defensa de los derechos de los pacientes estos errores se pueden pagar gravemente y pueden hacer tragar cualquier intento verdadero de transformación que no pasa solo por la ley sino por algún grado de lucidez de apertura donde se abra la discusión con todos los que tenemos que estar en la mesa